Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a artistas, a gente del mundo de las ciencias, de las artes, de la cultura, de los deportes, la política y, claro, está también de la sociedad civil. Más de 100 mil franceses viven en el subcontinente americano, entendido esto desde México hasta la Tierra del Fuego, pasando por el Caribe, de acuerdo con datos del gobierno francés. A partir del 2010, esta población está representada en la Asamblea Nacional Francesa, es decir, el equivalente de la Cámara de Diputados, en la segunda circunscripción de los franceses establecidos fuera de Francia. Hoy recibimos aquí, en Escala en París, a la representante de esa circunscripción, la diputada Eleonora Caguá, miembro de Renacimiento, la formación política del presidente Emmanuel Macron. Eleonora Caguá, bienvenida a esta Escala en París. Muchas gracias, muchas gracias, Brabio. Un placer tenerla con nosotros. Usted fue elegida diputada de esa segunda circunscripción tras las elecciones legislativas de junio pasado, es la primera vez que se presentaba como diputada, es usted de origen francés, con ciertos, dijéramos, orígenes también en República Dominicana, ya ha hecho su primer viaje inmediatamente hacia América Latina, el primero fue en agosto pasado a la toma de la posición del presidente Gustavo Petro, después en septiembre ha viajado también a otros países de América del Sur. ¿Qué es lo que le están pidiendo los ciudadanos franceses a usted como representante de esa segunda circunscripción? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por recibirme y muchas gracias por hablar de América Latina y de los intereses de los franceses que reciben allá. Es para nosotros un placer. Gracias. Son mucho más de 100.000 franceses, esos son los que están inscritos en el registro y que votan. En realidad son centenas de miles de franceses que viven allá, la mayoría son binacionales. Se estima que más o menos los dos tercios de los residentes franceses en el continente latinoamericano son binacionales y hispanófonos. Entonces, de verdad que hay muchas esperas de la parte de esa población de que se hable de ellos, de que se tomen en cuenta sus especificidades y su especificidad también como latinoamericanos. Entonces, está muy pendiente de lo que pasa a nivel político en sus diferentes países, pero también de mantener un vínculo fuerte con Francia, ya sea por la educación de sus hijos con la red de escuelas francesas de la RFE o también con mantener un vínculo con las embajadas y los consulados. Todas esas son pedidos que son recurrentes y luego hay pedidos específicos en función de los países. Como decía, yo soy franco-dominicano, o sea que yo también soy binacional. Crecí en República Dominicana en una comunidad francesa, o sea que me identifico plenamente con lo que puede esperar un francés de América Latina. Hay que saber que, de acuerdo con el sistema electoral francés, hay 11 circunscripciones de franceses que viven en el exterior. En la circunscripción de la diputada Caguá hay nada menos ni nada más que 33 estados que usted tiene que cubrir de la población francesa que viven ellos. Desde México, decíamos, hasta Tierra del Fuego y el Caribe. Hay uno de esos estados de su circunscripción, Leonardo Caguá, que desde hace varios meses vive una profunda crisis política, social, es Haití. De acuerdo con cifras oficiales, viven ahí aproximadamente un poco más de 2.000 franceses, seguramente habrá más. Bien, ¿qué le piden como diputada? ¿Qué puede hacer por ellos ante una situación tan crítica como la que se vive hoy en Haití? Es muy importante hablar de Haití. Y yo creo que el hecho de que hablemos de Haití hoy es fundamental. Todo el mundo sabe que hay una crisis política, social, económica, y ahora mismo también de seguridad extrema en Haití, como no se ha visto nunca. Sanitaria también. Sanitaria también. Yo, como le decía, crecí en República Dominicana, muy cercana a Haití, no solo geográficamente, pero también con vínculos históricos, y siempre he estado muy pendiente. Yo creo que lo que está pasando hoy en Haití nunca se ha visto. Y lo primero que podemos hacer nosotros, los representantes, pero también los medias, todo el mundo, es seguir hablando de Haití siempre. Yo eso lo hago desde que fui elegida. He hecho, mi primer pedido político fue que se me respondiera sobre la situación del Liceo Francés en Haití, que está ahora mismo en una situación de virtualidad desde hace más de un año. No se puede abrir por temas seguritarios, pero yo, de seguridad, pero yo estoy manteniendo un vínculo casi, digamos, en todo caso semanal, con las autoridades, con la embajada, con el ministerio, para ver cómo puede evolucionar la situación. Luego la ayuda humanitaria, la ayuda también que se está haciendo a nivel de las instituciones, y también retomar el diálogo entre los países, porque hoy hay una crisis también institucional muy fuerte en Haití. Hernán Cargoa, usted declaró que los franceses que viven en América Latina, la cito, deben saber que sus preocupaciones, sus expectativas con respecto a los países, a sus países, son escuchadas y descritas, narradas en la Asamblea Nacional Francesa. Pero, ¿cuál es la reacción de la Asamblea Nacional Francesa? Hasta ahora yo no he visto ninguna iniciativa de ley que haya sido aprobada en la nueva legislatura. Respecto a esos franceses que viven en América Latina en este caso. Bueno, hay dos temas ahí. El tema de los franceses en el extranjero y el tema de la América Latina y de la importancia de América Latina. Sobre los franceses en el extranjero, como lo decía usted, somos 11 diputados, y llevamos de manera conjunta y además fuera de los partidos, aunque la mayoría somos de Renacimiento, de Renaissance, de manera transpartisan, estamos proponiendo una serie de leyes, de legislaciones, de enmiendas a leyes, por ejemplo, de la fiscalidad, del projet de loi de finance, para tomar en cuenta la situación particular de los franceses en el extranjero. Y yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande de pedagogía con otros de mis colegas, porque desgraciadamente muchos de los colegas de franceses que residen en Francia ven a los franceses del extranjero como exilados fiscales, y eso de verdad que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces ese trabajo de pedagogía es muy importante. Después sobre América Latina, yo soy vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Externos, a eso vamos a ir, y yo desde que fui electa hace cinco meses, no hay una intervención, y hay intervenciones semanales que haga, sin que hable de América Latina. Ayer justo interrogué al gobierno sobre la relación con Brasil, que va a cambiar seguramente luego de las elecciones. Y también al ministro Olivier Bech, que es el ministro del Comercio Exterior, y los franceses y los extranjeros sobre América Latina. O sea que de verdad que estoy haciendo ese trabajo también para que América Latina vuelva a ser un foco en la Asamblea Nacional. Pues justamente usted me abre la puerta para la siguiente pregunta. No ha de ser muy sencillo su trabajo, sobre todo teniendo en cuenta, yo lo digo, el marcado desinterés del presidente Emmanuel Macron por la región. Quiero decir que es el primer presidente, desde la época del presidente Giscard, estamos en los años 70, que durante su primer mandato no ha hecho un solo viaje oficial a América Latina. Hay que recordar que hay 570 millones de habitantes en esa región. ¿Cómo explica usted esta falta de interés? Yo evidentemente hice la misma pregunta y tuve la misma inquietud, sobre todo cuando decidí presentarme como candidata para ese partido. Sin embargo, lo que hay que saber es que no hay un desinterés o una falta de reconocimiento de la importancia de América Latina, sino unas circunstancias que hicieron que durante el primer quinquenio, incluida la crisis sanitaria, hicieron que no se dio ese viaje. Pero lo que sí le puedo afirmar es que hay una voluntad, y en todo caso hay una diputada ahí poniendo presión para que América Latina vuelva a ser un centro, y hay una agenda presidencial de viajes. De hecho, Emmanuel Macron fue uno de los primeros presidentes en llamar a Lula cuando fue electo, ahora va a recibir al presidente Gustavo Petro para el Foro de la Paz, también está jugando un rol importante en el proceso de camino hacia la democracia de Venezuela. Yo creo que si bien no hubo lo suficiente, ni muchísimo menos en el primer quinquenio, ahora, y más con esta diputada que tiene, va a haber un interés importante, no solo del Parlamento, que eso lo puedo yo garantizar, pero también del Ejecutivo francés. Porque ciertamente durante su primer quinquenio, él recibió efectivamente al presidente Macri de Argentina, recibió al presidente Duque de Colombia, recibió al presidente Piñera de Chile, pero efectivamente, hechos y las señales son muy fuertes en diplomacia. Le digo, no hubo un solo viaje oficial, hubo un viaje de menos de dos horas a Buenos Aires con motivo del G20, pero fuera de eso más. Pero qué bueno que esté usted como diputada. Justamente, Leonor, la prensa mundial, y hablando del interés de Francia por la América Latina, ha dado mucha repercusión al apretón de manos que se dieron en el Cairo el presidente Emmanuel Macron y el presidente de Venezuela, Maduro, Nicolás Maduro. Esto quiere decir que la posición del gobierno francés ha cambiado respecto al presidente, al mandatario venezolano. Lo llamó presidente cuando antes lo había desconocido, o nunca lo reconoció, mejor dicho. ¿Cómo me explica esta situación? Bueno, yo no soy evidentemente portavoz del gobierno francés, entonces no me puedo pronunciar sobre la posición oficial del Ejecutivo. Pero saluda la iniciativa. Pero yo pienso realmente la manera, mi interpretación de este gesto simbólico muy fuerte, como usted bien lo dijo, es que hay una voluntad de Francia de jugar un papel importante en hacer que Venezuela llegue a la democracia, que se celebren elecciones, que la oposición y que el gobierno puedan sentarse en una mesa. De hecho, el gobierno francés está apoyando el proceso de México y está recibiendo... Las negociaciones entre la oposición venezolana y el régimen de Maduro. Exactamente, exactamente. Y está justamente incentivando esas negociaciones al recibir aquí en París mañana mismo, o pasado mañana, para ser preciso, a los diferentes partidos de oposición y de gobierno venezolano. Entonces, yo lo veo más bien como un alentamiento y no como un reconocimiento de la acción de Maduro, ni muchísimo menos, porque no vamos a cambiar de un día para otro una oposición que fue muy firme, muy clara, pero más bien una apertura, porque el contexto es diferente y porque la única manera de llegar a la paz es hablando con todos los contrincantes. Sigamos hablando de lo que sucede en su circunscripción. Diputado de Leonor Caguá, usted lo sabe perfectamente y lo decía, el presidente Lula da Silva ha sido reelecto en las elecciones a finales de octubre, se tendrá posesión de su cargo el primero de enero. Se da por hecho que con eso, muy probablemente en los meses a venir, el acuerdo comercial que se firmó entre la Unión Europea y Brasil, el MERCOSUR, se apruebe definitivamente, fue aprobado en 2019 de manera general, falta la ratificación de cada estado, en este caso Francia, sin duda alguna se va a hacer más tarde que temprano, pero mi pregunta es una. Estamos hablando de cambio ecológico. Ese acuerdo comercial implica que cada año vendrán desde el MERCOSUR a Europa 200 mil toneladas de carne, miles de millones de cereales. Dado el cambio climático del que estamos hablando, ¿cómo se puede luchar efectivamente contra ese cambio climático con una situación de estas? ¿Es necesario ratificar ese acuerdo comercial? La pregunta que usted plantea para mí es fundamental. La cuestión es cómo alimentamos al planeta y al mismo tiempo preservamos la biodiversidad y nuestros ecosistemas. De hecho, por eso pedí que me dieran una misión en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Asuntos Externos, para analizar justamente este tema a nivel internacional, porque creo que es un tema que no se puede analizar de manera local o nacional. Entonces, sobre el acuerdo del MERCOSUR, yo creo que hay que repensarlo, y de hecho por eso el proceso que estaba ya bien avanzado fue parado por Francia en particular, porque no estamos para tener deforestación importada. O sea, justamente Francia tiene una posición muy clara de que no va a aceptar productos que vengan de deforestación. Lo que hay que entender es cómo se puede producir y alimentar y al mismo tiempo preservar. Y en ese sentido hay muchas iniciativas extremadamente interesantes que yo creo que hay que desarrollar. Por ejemplo, la AFD, la Agencia Francesa de Desarrollo, sostiene en América Latina varios proyectos de policultura dentro del bosque amazónico, que están dando un ejemplo de cómo se puede combinar, cierto, a una escala todavía pequeña, pero eso se pudiera extender. Entonces, todos esos proyectos yo los fui a visitar en Ecuador, en Perú, y ahora tengo también el honor de ser miembro del Consejo Administrativo de la AFD, y en ese sentido también estoy siguiendo esos temas de manera muy, 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 digamos, detallada y con mucho interés. Pues nos mantendremos al tanto del trabajo que usted realiza como representante de esta segunda circunscripción de los franceses establecidos en el exterior, Eleonor Caguá. Muchas gracias por habernos acompañado en esta escala en París. A ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra escala en París.